Pues aquí nos encontramos saludando a todos aquellos que nos van a visitar en este canal. En este canal que abrirá su espacio y saldrá, digamos, al aire. Vamos a decir así, o para que se pueda ver, no solo aquí en un espacio determinado, sino en todo el mundo. Este canal de San Carlos Centro Cultural, abrirá con un formato bastante interesante sobre las cuestiones que se desarrollan en este Centro Cultural San Carlos. Un formato que nos permitirá ver lo que realizamos, ver lo que hacemos, entrevistas con los artistas, con la gente que presenta exposiciones en este Centro Cultural. Este Centro Cultural es realmente las galerías antiguas de la Academia de San Carlos, ubicada en la Ciudad de México, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. De ahí que hemos decidido que salga públicamente lo que estamos realizando, lo que se está desarrollando, las propuestas que se presentan. Y que nos hablen también los artistas, ¿no? Sobre sus actividades y sobre la obra, sobre la forma que ellos lo realizan, sobre sus procesos creativos, sobre sus propuestas principalmente. Eso es lo que nos interesa dar a conocer a través de este canal. Inclusive saldrán y procuraremos que vengan otro tipo de noticias en nuestro canal. Siempre todas enfocadas hacia el campo de las artes, de las artes visuales principalmente, e inclusive sobre otro tipo de eventos culturales que estamos realizando dentro de toda la Academia. No solamente en estos espacios, en estas galerías antiguas, sino también en otros lugares como son los mismos, el mismo patio de la Academia de San Carlos o las galerías que se encuentran también en la planta baja. Así es que van ustedes a ver aquí una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de eventos que esperamos que sean de su interés. Y bueno, que nos dejen sus mensajes, que nos pongan un me gusta, ¿sí? Para tener nuestro público en nuestro canal de YouTube. Esperamos pronto poder estar transmitiendo en vivo, inclusive desde otros lugares, de acuerdo al público que tengamos. Los invitamos a visitar lo que son estas galerías, a visitar San Carlos, ¿sí? Asistir a sus eventos, asistir a sus exposiciones. Y realmente es de lo mejor que se presenta en el centro de la Ciudad de México cuando hablamos de artes visuales, ¿sí? De artes visuales y de diseño. O sea, es dos aspectos que están íntimamente ligados y que nosotros, por lo regular, procuramos presentar eventos en esos campos, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.